Mejor que lo explique el compañero Horacio Buenas noches Bueno nada, acá los compañeros me insistieron Esos son solidarios con mi dolor Yo les voy a contar esta historia Esta historia sucedió el verano pasado Con mi amiga Rocío Elegimos Dijimos vamos a irnos unos días A Villa Gelsen, en Carpa Como no teníamos Carpa Pedimos a nuestros amigos Algunos de los cuales están acá Y llegamos a tener cuatro carpas No, llegamos a tener Tres carpas en realidad Y un día viene Rocío y me dice Mi amiga Ana Me presta la mejor carpa del mundo Enorme para seis No sé cuántas personas eran Era una locura Yo ni lo pensé directamente Dije vamos arriba con la carpa esa Y bueno, de eso nació este poema Que después Cacho Castaña Lo musicalizó De buena onda Pobre Cacho que está ahora internado Y que dice más o menos así Ya ves Me siento muy tranquilo La carpa que a Rocío Su amiga le prestó Dice que es amplia y confortable El techo es impermeable Y casi ni la usó Ya ves, la carpa es una masa Grande como una casa Y ya la empieza el mar Pero mientras la va sacando Se va desengañando Y comienza a cantar Carpa, le llaman a esta gacha Las olas están rotas Y un cierre se perdió Tienen dobladas las estacas La arena es una caja Y un parácter se partió Carpa, le llaman a esta cosa Decían que era nervosa Y al final era un favor Dios, te pido lindos días Porque en la porquería No se banca un chaparrón Ya ves Se vino la tormenta El agua entra y entra Y no quiere parar Ya ves Tenían cuatro carpas Pero la mamangueta Tenían que agarrar Acá Acá está diluviando Y el agua que va entrando Las bolas me mojó Y a vos A vos que sos la dueña De esta carpa de mierda Te dedico esta canción Ana La cocha de tu hermana Tu carpa para engana De repente se volvió Ana Tu carpa es una bota Y aunque lo que conozca Ya te odio con fervor Ana Perdón que me despida Y es que una rana amiga En su refugio me cedió Ana Te dejo me voy yendo No sin antes decirte La puta que es No sin antes decirte La puta que es 메�ayó La puta que es 메�ayó La puta que es desmayó Lá Gracias.